Buenas noches, corillos. Bienvenidos a mis 10 esenciales con Carlos Agosto Soli. Para todo, fuck. Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. Número 1. Cerveza. Pues mira, la cerveza es un líquido tan hermoso y delicioso. Número 2. Ciclón. Bajo mi ritmo de vida, tengo que tener un energizante para poder meterle. Número 3. Farmacias de cadenas grandes. Siempre salgo de un ensayo o de un sitio y donde termino en... Número 4. Puedo ser gordo, puedo ser feo, pero no puedo apestar. Así que los perfumes son muy importantes. La verdad, las cosas como son... Número 5. La panadería. Siempre me salva con sus sanguichitos, cafecitos y dulcecitos para este gordito cabrocito. Número 6. Eso sí es de cáncer. El café. Mis mañanas no pueden empezar sin un café. Seré una persona jovial, pero soy un viejo en espíritu y alma. Así que el café junto con la cerveza tiene que ser... Déjeme estrechar su mano de puerta a puerta. Número 7. Oye, tranquilo, viejo. Mi landjar. Gente, antes yo no tenía landjar. Entonces lo difícil y complicado que era siempre estar buscando mis llaves. Aunque parezco como empleado de escuela superior, como los conserjes, que siempre andan como con 500 llaves. Pero mira, aquí tengo las llaves de casa de abuela. Ese no me lo esperaba. Tengo las llaves de casa y las de mi guagua. Todo está siempre en un mismo sitio. Yo me lo engancho y ya sé que nos quedan a perder. Número 7. Landjar. Número 8. Mi celular. Esto me salva de aburrimiento, emergencias, desinformación, información de todo. Mi celular. Auspiciado por no poder irme ensayar. Ya está. Número 9. La computadora. Mi trabajo requiere que yo siempre esté usando una computadora. Así que la computadora es parte esencial de mi vida. Para yo poder continuar haciendo mis labores día a día. Y... Número 10. Es, es, es. Las redes sociales, Corillo. Síganme en todas las redes sociales como carlos.agosto.ribera. Hashtag elgordo también le mete. Así que esos han sido todos. No me sigan en Twitter, por favor. No tengo followers. Me pueden seguir, pero no van a encontrar contenidos que les guste. Eso es verdad. Eso les digo que no. Pero TikTok. Instagram y Facebook, sí. Estos han sido mis 10 esenciales. De Carlos Agosto. A.K.A. Solid. A.K.A. Bimbo. A.K.A. Elgordo también le mete. Hasta la próxima. ¡Epa! ¡Vale! ¡Vale!